Che que lindo que está esto ¿Viste? Nada, quedé bueno Me vino Zaya, Zizi y el círculo de baba Por favor, por favor Zaya, Zizi y el círculo de baba de Fito Páez Interpretado por Mónica Navarro De su último disco, Perra Las manos Una bien y una mal Ya no quedó Un archivo incompletísimo a disposición A ver, fijate en Hotmail Después me dicen que otros temas, chicos, eh Dale Cantante nacida en Buenos Aires Y radicada posteriormente en Uruguay Comenzó su carrera como precisamente Cantante a mediados de la década del 80 Y fue parte de la legendaria banda de rock La Tabaré En la que participó durante 10 años Abocada al tango Su primer disco, paquetito de tangos Le valió un premio graffiti en el rubro Mejor Álbum 2008 Acaba de editar su segunda producción discográfica Bajo el título Perra Y hoy nos visita en Fractura Expuesta Antes de su concierto en Buenos Aires Mónica Navarro Querida Mónica Bienvenida una vez más a Fractura Expuesta ¿Cómo estás? Soy como locataria Me voy a traer una camita Y acá me instalo Acá me instalo, grabo los discos acá y topo Bueno, muy bien Nos alegra volver a verte Verte bien Verte tranquila Y verte contenta Con este nuevo material Que es Perra Que, por lo que estuve escuchando Perra No tiene tanto que ver con esa Con la malia granata No, efectivamente Con la cuestión despectiva Sino más bien Y a ver si no me equivoco Con ¿Cómo podría decirlo? Una cuestión de instinto De otro acercamiento a la tierra Otra conexión con el mundo Con la vida 100% 100% ¿Cómo es eso? De ser una perra Este, fue un título bastante discutido Con mis compañeros Horacio por ahí me decía Este, va Moni Mirá vos que estuviste tantos años en el rock ¿No te parece que de pronto Puedes ser interpretado como diciendo Uh, qué loca Qué loca ella Poniéndole perra Este, pero Defendí mucho el título Por esto mismo que vos decís Que para mí era como un resumen De, este De Como de transitar Así como un espacio más Animal Más vinculado al Al instinto Que al Que al Que al pensamiento O a la racionalización De De las cosas Y Y bueno Y entonces quedó perra Igual yo tengo Para el aporte Tengo entendido que a Horacio de Yoro Diorio 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 Le dicen el oso Osito Osito No, no Que es lo mismo que oso No, claro Claro, no es lo mismo Osito Parece que osito Tiene mucho pelo en todas partes Sí, bueno, bueno Y hay un cuento Que es muy bueno Que Horacito Estaba con otros Dos músicos Se habían ido a tocar A No sé A un lugar en Punta del Este Y parece que Estaba nublado Y no había nadie en la playa Y entonces Desnudaronse Y metieronse Ahondaronse En el En el mar Y de pronto Apareció una señora Paseando el perro Y allá Horacio no se mojó Porque claro Se mete en el agua Con todo patina Este Y bueno Y el cuento era gracioso Que los otros dos Que también estaban desnudos Decían que a Horacio En realidad No se le veía nada Porque estaba lleno de pelo Y que la señora Los miró Y dijo Haber sabido Mirá vos Bueno No obstante A lo de perra Estábamos hablando Con un señor Que tiene Legitimidad Como para decir Si se le puede poner perra Un disco No Un señor Que le dicen osito Y también imagino Que Alfonso Piojo Santini El contrabajo Del disco Perra También debe haber opinado Con autoridad Totalmente Es la pediculosis Del tango Digamos Que pasa Que hay tantos Apodos Animales En este caso Insectos Pero lo subo Toda la vida También En el mismo equipo De trabajo Pero Mónica Mónica No es Mónica Perra Navarro Ella no se presenta De esa manera Yo soy la perra Voy a decir A partir de ahora Y punto Hablando de los animales Rica cosa Sacó un disco Que se llama Cimarrón Y hablábamos La vez pasada Comprando pescado En la feria Me encuentro con Anita Prada Que en uno De sus temas Del último disco Que se llama Soy pecadora En Montevideo Sí En Montevideo Dice Soy perra Perra mala O sea que algo Algo con lo animal Anda pululando Por el aire De todas formas En cuanto a Rica cosa Al cuarteto Rica cosa Su último disco Se llama Cimarrón Yo pensé que era Por el mate Más allá de que Tiene un perro En la portada Pero el mate También es Cimarrón Ah sí Claro Mirá yo Qué brutalidad Se supone que yo Debería saber No te enteraste una cosa Y ya se enteraste No no Pero por qué Porque lo busqué En el diccionario Porque también está El ganado Cimarrón Claro Y tiene seis acepciones Una más distinta Que la otra Cimarrón O sea Eso es ponerle un nombre A un disco Qué bárbaro Esto se lo quiero dedicar A todos los artistas Que le ponen el nombre De ellos mismos A los discos Porque acá Perra tiene una búsqueda conceptual Cimarrón tiene cinco significados Ahora ponerle Altertango Altertango Al primer disco Altertango Cosa que pasa Cosa que pasa Cosa que pasa No Por favor Germán No Por favor Germán Qué cordiales entre ustedes Por favor Germán No Mónica Yo quisiera volver A lo que estábamos hablando Anteriormente Vinculado a lo que Decíamos De perra ¿Cómo decantó todo ese proceso en el disco? ¿En dónde se puede ver eso? Fue como un proceso muy largo el que tuvo el disco Porque grabamos este paquetito como por el 2007 Y como fue un disco que nació viejo este Para mí Perra ¿No? Sí Porque de pronto era como que ya estaba Y lo íbamos a grabar Y yo me enfermé Tuve cáncer estos últimos dos años Entonces todo se suspendía ¿No? Entonces vino operación, quimioterapia, acoso, no sé cuánto ¡Ay! ¡Qué bueno! Estoy bien Vamos a grabar el disco No tenemos plata Claro Bien ¡Vamos de nuevo! ¡Renemos! Vamos de que tenemos la plata Me dio de nuevo cáncer Y así fueron estos últimos dos años Entonces de alguna manera En ese mismo proceso de quedar como crisálidas Así suspendidos en el espacio Fueron como madurando las canciones Y como un concepto Me encantó eso que dijiste del concepto Porque yo siempre escuchaba hablar de los discos con concepto Y no sé cuánto Una palabra re linda Pero que una cosa es la palabra como concepto Y otra cosa es la acción de la palabra comprendida realmente desde el corazón ¿No? Pero porque es lo que vos decías Hay acción en esa idea del concepto que vos planteás En la otra Y tiraste una palabra clave Que es el tema de la racionalización Claro Son dos instancias completamente diferentes Una es racionalizada Y la otra es aquella que se vive a flor de piel Como lo que te tocó a vos Claro Es completamente diferente Yo por ejemplo En este disco Siento que todo tiene que ver como con la carne Con una cosa así Como muy Visceral Visceral, sí Por ahí Yo lo vivo como desde En el esternón Como a ese lugar Es el que se me ablandó Y es como De ahí al disco Fue como un proceso También la grabación estuvo buenísima Este Potenciamos mucho En la interna Humanamente Como el amor Claro Está, estuvo buenísimo ¿Cuánto tiempo estuvieron grabando el material? Tres días Tres días Sí Y después todo el proceso de postproducción Y demás Seguro Sí, sí, sí Está bien Ahora, paquetito de tango Justamente era el disco Que se había grabado en vivo también En aquel momento Así que Podemos decir que es tu primer disco Disco de estudio Claro Hablando de tango siempre Por supuesto Sí, sí Otros discos de estudio Has grabado Bocha vez Sí, sí Escuchemos algo Porque Tengo ganas De compartir dos temas Estaba buscando la lista Y lo voy a elegir yo Mirá como La dictadura ¡Vien ahí! ¡Vien ahí! Tomá Tomá Iba a elegir Trompo Azul Que era el nombre de la gira Sí De Mónica Navarro Que hiciste el año pasado Por mucho El año pasado no 2008 Ah, está bien Por varios lugares de Uruguay Sí, sí Pero para darle continuidad A la programación De la AM530 Y también Malena Muyala Uruguaya Ella Que canta la misma versión Vamos a destronarla Y le vamos a pasar el tema De Mónica Navarro Pedacito de Cielo Que justamente es el programa Que viene después En homenaje a Ballester Daniel Ballester Que también anda por ahí Que le pedimos que por favor Baje la terraza Y escuche Esta versión hermosa De Mónica Navarro Pedacito de Cielo Para todos ustedes Comparen Y llamen Al 43829327 Y sáquense la careta Y digan Me gusta más Malena Muyala O me gusta más Mónica Navarro Que se peleen los igualos Que perverso que sos Tango 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 Fractura expuesta Más voces Más tangos Tango 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 Tango